Eh, burlete, la carlonga está de faifa, toma la sopa de pete Eh, pamela, la popota se menea, tira viento en la pelela Salta la morsa, pinta el chupadero, sacude la garropa, canta el chiflapedo Llena la tetera, besa la pepona, si es culo de globo, es la cachuflona Eh, los pibes de casurra, eh, los pibes del bototo Eh, Rogelio la me burra, eh, Martín demuestra el poto Fin del mensaje Eh, linola, la culana está mamonga y ya pela la cachola Eh, pantufla, la pochocha está de fiesta, pide pipa en la cachufla Soncha la pelela, pega bien la rata, lustra el pinche apoto, moja la batata Eh, los pibes de bambola, eh, los pibes de salanga Eh, partufla de la bola, eh, bachicha baila tanga Quiere decir, ok, todo tiola, fin del mensaje Haberle culé, seis le buló, je ten le pete, le piruló Se es le pité, je habita puló, me te doné, je le putó J'appelle le mel, le toit le tongué, je suis le pité de ver le songué Oh, toneta, que se lave la catanga, que llega el cara de peta Eh, burlete, la carlonga está de faifa, toma la sopa de pete Eh, pamela, la popota se menea, tira viento en la pelela Salta la morza, pinta el chupadero, sacude la garropa, canta el chiflapedo Llena la tetera, besa la pepona, si es culo de globo, es la cachuflona Eh, los pibes de casurra, eh, los pibes del bototo Eh, los genios la meburra, eh, Martín demuestra el pocho Fin del mensaje Eh, pa' negra, se nota que está cachota Eh, pa' negra, se nota como rezonga La raja pidiendo boronga La raja pidiendo boronga Eh, pa' leta, la pichola ya se engarza y busca la canaleta Eh, coquita, la culoja está de risa porque toma la lechita Caza la bocha, tomate el cojinete, salí de vigilante, sacude el soplapete Guarda la chata, guarda la chita, moja la chaucha sin la bombachita Eh, los pibes del batono, eh, los pibes del barulo Eh, cachen gata la bola, eh, cachen el pirulo Fin del mensaje